¡Hola, hola! Bueno, ya estamos aquí otra vez. ¿Qué pasa, Irra? Genial, ya. ¿Cansado o qué? ¿Cómo va la cosa? No, pues fíjate, me estoy cansando menos ahora presentando que estando detrás haciendo las otras cosas, porque estoy solo a este del track y te centras más. Yo lo que está pasando fuera no lo miro y así. Me alegro, me alegro. Tienes que estar con dos... La multitarea, la multitarea agota mucho, agota mucho. Muy bien, así me centro y me hacen, puedo disfrutar más de las charlas. Es verdad. Puedo verla, puedo verla, me centro y digo, anda, qué interesante. De verdad, eso me gusta. Bueno, pues vamos entonces con la penúltima charla de la, bueno, quitando los keynotes y tal, que tenemos la penúltima charla de la mañana, ¿vale? Entonces, esta charla se llama Hackeando CPython de forma divertida. Espero que sea muy divertida, como dice el título. Entonces, bueno, no sé si lo sabéis, pero Python, bueno, es una ejemplación que nos encanta y es muy fácil de aprender, pero Python por detrás está programado en C, que es otra ejemplación más antiguo y bastante distinto, más de bajo nivel. Entonces, bueno, pues es una cosa que, bueno, es más complicado y mucha gente no lo sabe. A lo mejor tratar de buscar cómo funciona esto, pues da un poquito de miedo. Dice el ponente que no le hagas spoiler. Uy, uy, perdón, vale. Bueno, pues nada, pues va a hablar sobre cómo funciona T-Python y cómo modifican las cosas para cambiar cosas y aprender y hacer incluso tus propios módulos de C, que se llaman desde Python. ¿Y quién es este ponente, Sergio? Pues bueno, este ponente es Cristian Maurey de Afredes, que a mí me hace mucha ilusión presentarlo, porque, bueno, es compañero de batallas ahí de la organización y, nada, me cae muy bien, la verdad. La gente de Chile mola bastante. Y, bueno, él es líder de proyecto en The Qt Company o Qt Company, como ustedes quieran. Y, nada, sabe un montón de cosas de C-Python porque trabaja ahí diariamente. Así que le damos la bienvenida. Hola. ¿Qué pasa, Cristian? ¿Qué pasa, Cristian? Se escucha así. Está a otro lado. Perfecto. Tu micro se escucha maravilloso siempre, Cristian, ya lo sabes. Sí. Bueno, ya que Isra hizo el pequeño spoiler, la charla va a durar, creo que dos minutos, porque... Solamente. Vale. Genial. Pues, nada, Cristian, te dejamos y que nos diviertas mucho. Perfecto. Te ponemos la bandollita. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos. Bueno, voy a poner un timer porque me pone siempre muy nervioso de que las charlas que hago a veces se ven un poco arriba y termino haciendo mucho más tiempo de lo que corresponde. Ya me presentaron. Me llamo Cristian. Me gusta hacer cosas con Python, con C, con C++ y también trabajo mucho con Cpython. Como ya me dijo Sergio, trabajo en Qt, pero bueno, eso no es importante ahora. Me pueden seguir también en la red ahí. Mi usuario es Cmaureir, un poco complicado, pero así por lo menos pueden encontrar en todos los lugares. Entonces, hackeando Cpython de forma divertida. Yo sé que el tema puede sonar un poquito complicado, que mucha gente a medida que yo les diga hackeando van a imaginarse como el GIF que yo había compartido de un hacking un poco más ya de seguridad y cosas así. Pero les quiero tratar de demostrar ahora de que en realidad esto, a pesar de que pueda sonar difícil o imposible, va a depender mucho del contexto en el cual estamos y la definición que estemos utilizando. Comúnmente, quizás en mi círculo soy la única persona, no sé, pero hacking por lo general es como, para mí, por lo menos, meterme en algún software y empezar a hacer cosas sin saber mucho qué es lo que está pasando y no tanto como robar un banco o algo por el estilo. Entonces, si es que no leyeron el abstract de la charla, quizás ahora están decepcionados porque querían escuchar muchas cosas de hacking real y cosas ilegales, pero igual les quiero motivar para que se queden porque hay un montón de consejos súper interesantes en torno a lo que es Cpython. Primero que todo, antes de que nos lancemos directo a la terminal a ver un poquito de código, quería declarar un par de cosas. Los requerimientos para poder comenzar a programar en Cpython son los siguientes. El primero es tener un ordenador y el segundo es tener las ganas de aprender. El resto de las cosas voy a intentar de forma muy, muy, muy resumida poder darlas en esta charla para que ustedes después puedan copiar, ver enlaces y cosas por el estilo y se metan ya con todo y no tengan excusas para no empezar a jugar con las cositas que están pasando en Python. Entonces, aquí como ya les contaba Irra, muchas veces me ha tocado dar charlas similares a gente que no tiene tanto conocimiento de qué es lo que está pasando detrás y me dicen Cpython. No, no, tú dices Python. Entonces, por ejemplo, siempre hago este ejercicio en un par de charlas que he dado este año de si me pueden decir cuál de todo esto es Python. Si bien, en realidad es casi lo mismo, en alguno hay un par de símbolos más. Entonces, cuando yo les digo Python y nosotros hablamos de Python, por lo general nos referimos a la implementación estándar, ¿no? Bueno, si es que esto quizás es para su sorpresa, ahí pueden tener que las implementaciones que se están ejecutando acá son MicroPython, que es para microcontroladores, PyPy, que está escrito en Python, Jiton está escrito en Java, Rust Python, Rust Piston, que está también escrito en S-Sharp, si no me equivoco. Y el último sería el Python que todos conocemos. Entonces, Python, si se dan cuenta, es una implementación de un lenguaje. Nosotros utilizamos la implementación estándar y como ya les contaba, aparte incluso del ejemplo que yo puse ahí, hay un montón de otros Python, implementaciones de Python. Tenemos Python, Pygion, Stackless Python y todo el tema. Entonces, por lo general, cuando la gente dice Python, nos referimos a la implementación en C, que es la estándar. Entonces, ¿dónde está el código? Está en GitHub, hace ya bastante tiempo. Ustedes pueden ir directamente allá, github.com slash Python, cpython, y se encuentran ahí un par de directorios, cosas muy complicadas, cosas que dicen BPO, que podrían ser quizás un poco confusas. Pero lo importante es que toda esta estructura que tenemos, directorios y archivos, pueden guiarse quizás con este pequeño resumen. Bueno, doc, documentación oficial, no hay nada que explicar ahí. Include, son archivos de cabecera del intérprete. Y aquí tenemos un concepto extraño, archivos de cabecera. Esto es más relacionado a lo que es la programación en C. La gramática, que si bien es cierto, una de las grandes cosas que tiene en las últimas impresiones menores de Python es que se cambió un poquito. Ahora utiliza una APEC. Live, que tiene todo lo que es la biblioteca estándar de Python, pero escrita en Python. Y de la misma forma, existe un director que se llama Modules, que tiene la biblioteca estándar de Python, pero escrita en C. Sí, el código Python que ustedes utilizan, hay funciones que por debajo están inscritas en C, y por otro lado están inscritas en Python. También tenemos Objects, que es súper interesante para todos los tipos incorporados que tenemos. Listas, el tipo objeto, sets, y así sucesivamente. Y por otro lado tenemos un directorio que tiene más las cosas relacionadas al tiempo de ejecución, a cuando yo ejecuto Python en mi terminal, y empieza a ejecutarse. Hay muchos archivos que se utilizan aquí. Entonces, ¿cómo puedo construir mi propio Python? Yo puedo perfectamente ir al repositorio, clonarlo, configurarlo, ingreso al repositorio y escribo .slash configure. Si no están familiarizados con cosas de línea de comando, no se preocupen, es importante tener la idea. Ustedes pueden seleccionar si quieren enviarlo al redirector, instalarlo en el sistema. Después compilar, dependiendo de la cantidad de procesadores que tengan, y ustedes lo ejecutan y tienen la versión de Python ustedes mismos ahí, construida por ustedes mismos. Pero el pequeño detalle que tenemos en esta conferencia, que es la Python España, es de que necesitamos saber C. Entonces, ahora vamos a hacer una introducción muy pequeñita a C, y estoy seguro que se van a acordar un par de conceptos. Así que espero que no salgan asustados de esto, porque les prometo que van a ser solamente un par de slides. Para entender los conceptos de C, me gustaría siempre compararlos con Python para que ustedes tengan un modelo de comparación y decir, ah, mira, es como es tal cosa. Creo que así es mucho más fácil entender las cosas. Los comentarios, en C se pueden escribir con doble slash, en vez de slash asterisco también. Cuando uno hace una especie de import en C o en C++, se utiliza un comando de almohadilla include, o se puede incluir su módulo ahí. La definición de funciones, acá tenemos que especificar el tipo que se retorna, el tipo que tenemos en las variables. En la secuencia van a haber unos puntos y comas al final de cada cosa. Si bien es cierto el main, no es necesario un Python, en C es esencial, es lo principal, que se va a un programa para ejecutarse. Entonces, lo puse ahí para que solamente tuvieran el símil. Si quiero declarar un string, en este caso es una cosa un poco rara, que dice char, que bueno, debe ser como carácter, según unos paréntesis. No se preocupen mucho, enteros, flotantes, lo mismo, a pesar de los puntos y comas que tenemos al final. Y para llamar a esta función suma es más de lo mismo, especificando siempre el tipo de vuelta. Como se dan cuenta, aquí hay mucho más código escrito. Entonces, yo lo que les quería decir es que si nosotros miramos las anotaciones de Python en este código, no es tan distinto. Si se dan cuenta y quitamos un par de corchetes, o sea, de paréntesis, de llave y los puntos y comas, también va por ahí. O sea, no es algo totalmente distinto. Entonces, no tengan miedo con eso. Y ustedes me van a decir, no, Python es facilísimo, no quiero aprender C. Entonces, si ustedes saben tanto de Python y tienen miedo de aprender C, entonces espero que en el canal alguien me deje una respuesta de qué hace este código en Python. O, si ustedes tienen, por ejemplo, un número o una variable n, que me digan qué hace ese código en Python. Espero las explicaciones si tienen el argumento de que Python es muy complicado. O sea, muy simple. También puede ser complicado. Solo va a depender de nosotros. Pero lo importante que ahora ya saben leer código C. Ya saben que el main es una función muy importante, que se ponen siempre los tipos, que hay unos puntos y comas. Y ya con eso, bueno, pueden saber, aunque sea, bueno, un poquito de lo que sea. Entonces, ahora, lo importante es no tener miedo de empezar a modificar las cosas. Creo que lo esencial de eso, ¿no? Tener que comprarse siete libros, leer dos tutoriales y hacer dos cursos online para poder empezar a trabajar. Yo, de verdad, lo invito a, no tanto como comenzar a hackear directamente, sino que más que como empezar a romper C, Python. Una vez que lo tengan ustedes, modifiquen todo lo que se les dé la gana y empiecen a jugar con ello. Y otra cosa súper importante que me gusta resaltar es que Python, nosotros siempre lo vemos como algo muy, muy, muy bien hecho y todo el tema. Que no estoy mereciendo eso, sino que es un proyecto mantenido por personas como nosotros. Entonces, no es algo totalmente abstracto que es imposible de entender. Y de la misma forma, a veces me gusta hacer como un poco de ejercicio, mirar un par de cositas que hay dentro del repositorio. Entonces, si ustedes, por ejemplo, se imaginarían que aún hay, no sé, todos dentro de Python, pues sí. Hay un montón de líneas que dicen, bueno, considera hacer esto, esto es así, hay que todavía arreglarlo. No sé cómo va un poco el tema. Si van más allá, incluso tienen, no sé, comentarios, ya que hay gente que solamente dejó algo para los mantenedores del futuro. Preguntas que realmente la gente no se entera como mucho de cómo hacer ciertas cosas. Y eso está lleno el código de Python. Incluso si ustedes van más allá, si no me equivoco, creo que también hay un par de caritas tristes en código en sí. Ustedes pueden ver, por ejemplo, puedo hacer esto, esto produce que se rompa. Entonces, si se dan cuenta, esto no es nada. No quiero decirles, tengan miedo a utilizar Python en producción, pero es un proyecto normal, mantenido por personas como nosotros. Entonces, no hay que tenerle miedo a poder acercarse a todo esto. Entonces, ahora nos vamos a ir directamente a ver el código en cPython. Bueno, la primera forma en la cual podemos intentar mirar las cosas por dentro, si ustedes saben un poquito de cCMMA, existen cosas que son los debuggers. Quizás ustedes en Python tienen alguna experiencia utilizando PDB. Tenemos acá, para cCMMA, tenemos GDB. Entonces, con GDB nosotros podemos, se lo pueden imaginar como que una bola de cristal mágica con la cual me puedo lanzar a mirar qué está pasando detrás de mi código. Y esto en su terminal no es nada más ni nada menos que ejecutar GDB y el Python que yo tengo acá escrito. Yo les dije algo importante, que viene ahora la siguiente slide. La función main siempre está. Busquemos la versión main. No se preocupen de esta sintaxis, solamente diciéndole que se detenga cuando encuentre la función main. Y ahora me voy. Ejecuto Python y por detrás, o sea, ni siquiera hemos llegado al tema del intérprete, se están ejecutando cosas. Y ahí está el main de Python. Si se dan cuenta, el main de Python solamente tiene una línea que llama otra función, que se llama PyBytesMain. Entonces, bueno, vamos a hacer un break al bytes main. Voy allá. Y aquí lo entiendo. Ese PyBytesMain tiene otra función, que lo que hace es llamar PyMainMain. PyMainMain. Ok, bueno, vamos allá de nuevo. PyMainMain. Este llama PyMainMain. Y bueno, si así nos vamos a volver locos, si es que vamos paso a paso, de seguro no vamos a llegar ni siquiera a saber qué es lo que está pasando antes de cuando yo quiero sumar, no sé, dos números, que es algo tan sencillo, ¿no? Entonces vamos a dejar hasta acá. Ustedes me pueden decir, bueno, no se ve tan obvio. Pues no, no se ve tan obvio. Con lo que les quería decir que con la ayuda de otros tipos de módulos de Python podemos saltar ahí. Uy, ahí llevo 10 minutos y me quedan como 40 minutos de charla. El módulo this. En Python hay un módulo que se llama this y permite sacar el disassemble del código para ver qué está pasando, cómo interpreta Python en la máquina virtual las funciones que tenemos. Si tenemos esta función sumamente complicada de sumar dos números y llamamos this, nos damos cuenta que lo que hace es decir, voy a cargar una variable a, voy a cargar b, voy a hacer un binary add y voy a retornar el valor. Entonces ustedes dicen binary add, ahí tenemos primero una primera pista que vamos a ver cómo, qué es lo que está pasando. Entonces yo ya, porque tengo preparada la charla, yo les puedo decir que esto vive en el, como es el runtime, en Python C de Val. Y tenemos acá, Python, el runtime que está siempre ejecutándose para ejecutar su código, tiene una especie de switch case donde cada vez que se necesita alguna operación, como el binary add, se va a ese trocito específico, que es lo que está evaluando este frame de Python y va a ejecutar la sentencia. Entonces, si se dan cuenta, acá tenemos, sacamos un elemento que tenemos en el stack de Python y vamos a hacer py number add. Sencillo, se dan cuenta, o sea, perfectamente podemos llegar acá y ver qué está pasando con un binary add, de la misma forma tenemos acá, por ejemplo, cuando estamos utilizando el módulo y aquí está un archivo, una función larguísima que tiene todos los casos, todas las cosas que ustedes pueden estar haciendo. Entonces se dan cuenta y ya por lo menos ustedes saben que dentro de este archivo, Python C de Val C, está la evaluación de todo el código Python que ustedes tienen. Entonces, si quizás se notaron ahí en el código que está mostrando, hay una cosita que se llamaba pyobject. Pyobject es una estructura, pueden verlo como un contenedor de Python, como la lista del diccionario, que tiene la información, tiene una especie de cabecera, algo muy raro que se llama ref count y tiene otra estructura dentro. Esto parece broma, ya siempre hay cosas por detrás de dentro de broma. Esto que está acá adentro, el off type, es esto. Todo esto, toda esta estructura. Entonces ustedes van a decirme ahora, sí, ya, bueno, no, adiós, me voy a, no sé, a tomar un café, no sé, por ahí. Pero la gracia es que no tienen que aprenderlo todo. El pyobject es, lo pueden ver siempre como una caja gigante que hicieron, cuando hicieron Python para poder meter lo que uno quisiera adentro y así podemos implementar lo que necesitemos. En palabra un poquito más simple es que si yo quiero trabajar con un objeto que parece un número, como un entero, un float, tenemos una API determinada que es spine number, en el cual yo puedo ver si ese objeto es un número específico, puedo hacer operaciones, por ejemplo. Y hay API más especializada si es que yo estoy trabajando con flotantes o con enteros muy largos. Y de la misma forma, en ese mismo objeto puedo implementar otras cositas que son, por ejemplo, relacionadas a las secuencias. Si tengo listas, sets, lo que sea, puedo también de alguna forma con una API ahí verificar si es set, obtener un ítem, por ejemplo, que es el equivalente cuando accedemos a un ítem de una lista, por ejemplo. Entonces, todo este tipo de API, en mi opinión al menos, es bastante sencilla de seguir. Entonces, no tienen que preocuparse de tener todo eso de PyObject implementado a saco ahí. Una cosa también que vieron que algo muy complicado en C, necesitaríamos muchas más charlas, pero que entiendan, que cuando vemos este asterisco en variables, tenemos que entender que estamos hablando con punteros. Los punteros, para que se hagan una idea en comparación, serían como los siguientes. Entonces, en C, nosotros si hacemos esto, es casi similar a lo que hacemos en Python de poner variables igual a un valor. O sea, el valor de X está en variable. Un puntero, por otro lado, es que algo apunta en la memoria de su ordenador dónde está esa variable. En este caso, por ejemplo, dónde está la dirección de memoria de X. En Python no se pueden hacer casi este tipo con la biblioteca estándar, pero sería similar como ustedes llaman la función ID de la variable y les pone un número raro. Ese número raro suele ser la dirección de memoria donde vive su ordenador. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en C yo puedo trabajar con cosas de dónde está apuntando eso y tratar de ir modificándolo. Es como la única diferencia que podrían tener ahí en mente. Entonces, cuando ustedes aprenden estas cosas, pueden ir, meterse en Python y empezar a ver un poquito de cómo funcionan las cosas, funciones que quizás ustedes no conocían. Entonces, por ejemplo, si yo voy aquí, ejecuto Python, por supuesto, espero que todos estén ejecutando Python 4 ya. Hay algo que tengo un problemilla siempre súper con los sets. Los sets, siempre que tengo un set y quiero agregar un nuevo valor, se agrega, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo quiero agregar otro set? Muchas veces me pasa que yo tengo aquí, no sé, otro set y quiero agregarlo. No funciona. Entonces, me di cuenta mirando la API que, por ejemplo, si yo lo pido por favor, ahí sí me funciona. Entonces, es importante ahí que se pueden mirar y darse cuenta de que si se hacen un add please, obviamente les va a aceptar todo el tema. De la misma forma, las listas tienen algo súper interesante. Ustedes saben, tengo una lista, quiero agregar un valor 1, por ejemplo. Tengo mi lista, quiero agregar. ¿Qué pasa si yo quiero, por ejemplo, agregar dos valores consecutivos? Ustedes van a decir, llaman dos veces la función append, ¿no? Pues, bueno, pueden llamar append, append 2 y agrega 2, 2 directamente. O, si yo les pregunto cómo agregar un elemento al comienzo de la lista, ustedes me van a decir, no, es insert del módulo. Pero es fácil, solamente escriban append de forma invertida y con eso ya tienen el C al principio. Entonces, existe, ahí siempre me gusta hacer un ejemplo bastante divertido con colores, de cómo podemos ir combinando colores en las listas. Entonces, si miramos un ejemplo que yo voy a poner acá, por ejemplo, append red, append green. Uy, lo siento, es que algo va con la cámara. Bueno, o sea, algo le pasa a la cámara de hacer el StreamYard. Blue. Pues, bueno, esto ya. No, no. Prefiero salirme de aquí que no sé qué está pasando con eso, así que voy a pedir un poquito de ayuda a ver si ahí volvió todo a la normalidad. Pero, bueno, ese ejemplo no lo vamos a poder ver entonces. Entonces, volvamos acá. Hay otro tipo de cosas que también son súper interesantes. Me quedan todavía un par de minutillos, pero igual se las voy a mostrar. Que es de que ustedes, si saben, en Python todo es un objeto. Todo es un objeto. Entonces, yo perfectamente puedo tener un objeto así. Y les dice que esto es un objeto. Entonces, ustedes pueden llamarse objeto y decir, no sé, algo. Pues, bueno, entonces parece que hay un modo de pregunta. Entonces, podemos hacer preguntas. Supongo que podemos interactuar. Deben ser, esto ya, features de 3.11. Entonces, puedo preguntar, no sé. Bueno, preguntas. Entonces, le podemos preguntar, ¿cómo estás? Claro, se ve el nuevo release ahora el 5 de octubre. Así que supongo que van a estar todos preguntados. Pero esto de seguro es Machine Learning o algo así, ¿no? ¿Tienes Machine Learning? ¿Por qué pone un tren? Pues, no sé. Un tren por tren. Qué fome. Malísimo el chiste. Pero, bueno, no sé. Podemos estar más a cargo de intentar ver si realmente puedo preguntar lo que sea. Pues, bueno, pongamos una pregunta. A ver, es algo. Estamos en la país, en España. Así que vamos a tratar de hacer algo, de definir esto de una sola vez. Bueno, supongo que eso no se quiso ahí lanzar a la piscina lo que es el objeto. Pero da igual. Otra cosa interesante es que quizá ustedes conocían lo que era el nuevo PEP, el 657. Que te ayudaba un poquito para decir dónde estaban los errores en Python. Que esto tuvo un problema y que se va a agregar a la siguiente función y tal. Entonces, yo me di cuenta de que si ustedes tienen numeritos, por ejemplo, y hacen divisiones. Cuando dividen por cero, también es una forma mucho más intelectiva y amigable de ver que tienen una división por cero. Y lo que también no me había dado cuenta es de que, ¿qué pasa si ponemos cero dividido cero en Python? ¿Tiene alguno de los terminales ahí adentro? Y el otro día lo descubrí, es súper interesante. Si divido cero punto cero, pues obviamente se nos va todo por ahí. Porque más complicado, realmente no sé cuál sería el valor de eso. Pero bueno, ya tenemos el tema de los nuevos features de que parece que son los que se vienen con 3D, ¿no? Yo tampoco tenía idea de que Python tiene un modo Twitch. No sé si ustedes lo sabían. Pero el otro día estaba buscando y me di cuenta que decía enable Twitch mode. Y ustedes automáticamente tienen ya en su webcam todas las cosas relacionadas a su cuenta de Twitch y tal. Entonces, es algo súper interesante que saber. Entonces, vamos a dejar el modo Twitch activado. Hay muchos más detalles. Sé que me quedan ahora un par de minutitos. Pero esto daría para conferencias completas. Y el conteo de referencias, por ejemplo, algún tema que ustedes se van a dar cuenta siempre. Es algo para ver cómo se mantienen vivos los objetos. El Global Interpreter Block, que es el GIL que ya habían hablado antes. También es algo súper interesante para saber qué se ejecuta, qué no se ejecuta. Y también está la creación de módulos y tipos. Yo sé que no tenemos mucho tiempo, pero voy a ir muy rápidamente para decirles cómo crear un módulo de Python. Si queremos crear un módulo, por ejemplo, PyCon S en C, primero tenemos que definir las funciones, definir el módulo, inicializar el módulo y ya. Totalmente sencillo. Con su conocimiento de C, entonces, ustedes se van a terminar, crear un archivo. Tienen la definición. Recuerden, todo es un PyObject, así que no vean esto como algo totalmente extraño. Un mensaje. Ustedes ya saben cómo definir un string. Se hace una función buildValue. Y digo, este módulo llamado PyCon S va a tener una función hola. Luego definen el módulo y dice, mi módulo se va a llamar PyCon S. Estas cosas se pueden llegar y copiar. Yo no me las sé ni siquiera de memoria. Agrego mis funciones. Y luego inicializo el módulo. Entonces, si lo miramos rápidamente, si se dan cuenta lo tengo acá, con código en C que ustedes ya deben acordarse. Esto si yo, para construirlo, hacemos un pequeño archivo setup.py. Solamente tiene su bar de línea. Y si yo lo construyo ahora, es verdad. Y ahora quiero ejecutar, por ejemplo, algo como eso. Pues ejecuto realmente. Hacer un módulo también es algo sencillísimo. Este código también se lo voy a pasar yo y que estoy con 30 segundos pasados. Yo sé que quizás pueden estar pensando que esto ya es demasiado y que lo que quieran es tirarse por la ventana, pero no se preocupen. El tema de que hay que seguir despacio y poder seguir hackeando Python a su propio ritmo. Así que eso, eso sería. Y creo que me pasé solo en 46 segundos de los 20 que tenía. No sé si ahora habrá alguna pregunta. De locos, Cristian. De locos, de locos. La charla es una maravilla, tío. Enhorabuena. Es que llevo aplaudiendo todo el tiempo detrás. O sea, estoy aplaudiendo en backstage. La gente no me ve, pero es que llevo todo el tiempo aplaudiendo. O sea, me parece espectacular. Hoy no se me ve el modo Twitch un poco. Con la cámara chiquitita se cortaron justo los lados que puse cosas. A ver. Ahí se ve mejor. Hola, hola. Ahora sí que está bien. Tío, pero cómo hiciste. Pero mira, te juro que cuando cambiaste los colores de la cámara, yo ya no me había ni enterado del mensaje y pensé que era un error. Qué maravilla. Dije, como es de 6, podemos modificar todo. Lo único que hice fue agregar API a Python. No hice nada extraño. Eso lo voy a compartir más adelante. Pero, por ejemplo, todos los chistes con la P, Endapend invertido y esas cosas son. Principalmente lo que hice fue, y literal, copiar el método casa-pend, crear uno nuevo y poner alguna cosa adentro. Ustedes pueden llamar las líneas cosas de línea terminal. Y es solamente de ir modificando. De hecho, hay muchas cositas que tú puedes poner una llamada al sistema y llamar a algún comando. Entonces, que por ejemplo, el tema del tren, el comando SL y cositas. Entonces, se pueden agregar sin ninguna complejidad. Qué maravilla, tío. Respondremos con ello. Yo iba a hacer aquí todo. Qué maravilla. Yo vine a una Python que lo que hacía era cambiar el true y el false o algo así. También. También se podía. Había de true por false y luego, claro, poníamos programas y pasaban cosas absurdas. Y iba todo al revés. Así que. Claro, cuando arrancaste, dices, bueno, por supuesto estarán utilizando Python 4, ¿no? Y yo me quedé así mirando la pantalla, los ojos se me salían. Digo, ¿Pyton 4? ¿Qué está haciendo este hombre? Pero sí, claro. Eso también es un string, en realidad, que vive dentro de la implementación en CEN. Entonces, ustedes lo pueden modificar a su momento. Pero por eso, para la gente viendo, no existe Python 4. No lo quieren hacer todavía, así que no se preocupen. Mañana sale Python 3 bien. Mañana sale Python 3. El 5. El 5, sí. El 5 de octubre. Sí, la gente pregunta que qué hace en modo Twitch, Cristian. ¿Qué hace? Habilitar todo lo que tengo ahora en la pantalla. Claro, no se le ve bien. Sí, pero. No se alcanza a ver, pero aparece un texto. Bueno, espérate. Se puede poner, espera, a ver. Ahí se ve mejor. Sí, se bloquea al lado el símbolo de PayPal y el texto que aparece abajo en opción blanco. No lo pensé, lo hice anoche. Sí, lo hice anoche, disculpe. El texto lo puse blanco, ahora con la claridad que tengo abajo ahí. Pero ahí se alcanza a ver más textos. Cristian, no te puedes pedir más. No puedes pedirte más cosas. Es que salió maravilloso. Y todos los demás son, obviamente, OBS tiene un modo de, por línea de comando. Entonces, todo lo que estamos haciendo ahora en realidad son llamadas a diferentes escenas de OBS. Que es justamente lo que estábamos hablando. Tremendo, tremendo. Bueno, bueno, ya nos tenemos que poner a aprender C-Python para hacer estas cosas. Claro. Y modificar, ir ahí a, cuando nos inviten a charlas, hacer movidas de estas y que la gente flipe. Oíste, Cristian, el cero entre cero, o sea, me volví loco, te lo juro. O sea, el cero entre cero me volví loco. Ya cuando vi Matrix, digo, no puede ser, esto no puede ser verdad. Y el único challenge, y que es bueno, interesante, es buscar a mano o con GDB y ver dónde está el error. Porque hay muchos errores que son de división por cero en Python. Entonces hay que ir a buscar precisamente dónde está el error de ese justo y ponerlo ya. Genial. Sí, sí. Yo no sé qué pregúntate porque hay que estudiar eso todo. Ya, sí, eso me sabe un poco mal porque hay, por ejemplo, estas charlas, yo diría que podría durar unas dos horas. Pero siempre intento cortar trocito y hacer la misma intro y explicar diferentes cosas. El tema de los módulos también es algo de, que lo hice muy a la rápida, pero luego puedo compartir el código. Y es algo súper interesante que cualquiera puede hacer el siguiente NAMPI o el siguiente Pandas. Con una implementación en C es mucho más eficiente. Entonces, ojalá la gente se anive. Cualquiera. Cualquiera. No, y luego, Cristian, también, además de los efectos especiales, la primera parte de la charla, que es como muy agradable, ¿no? Porque agradable en cuanto a la introducción a C, ¿no? Porque, claro, comparas el código, claro, visto así es como muy sencillo. Hay gente que le tiene mucho miedo. Yo sé que hay código complicadísimo, pero como mostré ahí, hay código en Python también muy complicado. Y, de hecho, el código que les presenté ahí lo voy a compartir luego. Lo pueden ejecutar ustedes mismos. No es nada extraño. O sea, es algo que realmente funciona. Y es código válido en Python. Sí, sí, sí. Te piden la integración que tienes con OBS en GitHub. Sí, claro. Sí, voy a compartir luego solamente una llamada al sistema de lo que es el OBS CLI, que es un programa que se ha instalado aparte. Como les decía, estaba llamando cosas de la terminal directamente. Pero eso, eso lo pueden utilizar ustedes ahí y agregar. Bueno, ya lo verás, ya cuando abras Twitch ya lo verás, pero esto es, el canal lo tienes lleno de felicitaciones, de caritas con corazones, de aplausos. Sí, creo que creo que este tema es tan complejo que si uno no intenta hacer bromas, no intenta hacer el tonto, la gente no... Sí, pero lo que tú hiciste va más allá de la broma, ¿eh? Lo que tú hiciste es un curro importante. O sea, hay una excepción donde salta para justo poner... Claro, claro. Es que él se quita importancia, él se quita importancia, pero bueno. Bueno, me alegro que le haya gustado entonces. Perfecto. Pues nada, te dejamos ya. Gracias, Cristian, por... Gracias, Cristian. Por el tiempo y por la charla. Y nada, nos vemos más adelante, por la tarde o cuando sea. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Chao.